Desde Venezuela también, Ajeo, mire usted, Ajeo vive en Venezuela, no sabía. Quiero que por favor me aclaren en qué día de la semana mi Señor Jesucristo muere para que pudiera pasar tres días y tres noches según la Biblia, ya que si fuese el viernes no sería ni 48 horas de acuerdo con los que celebran Resurrección Domingo. Me imagino que esa es la consulta que tiene. Paso Juan Carlos. La frase la dijo Jesús en Evangelio Mateo, tomando el ejemplo de Jonás, así como Jonás estuvo en el vientre, no este sino el otro, tenían puntos en común, pero es otro tema. Así como Jonás estuvo tres días y tres noches. De la ballena y el vientre, decís vos que... Yo no sé. Hace bien enojarte tanto Jonás, Jonás capítulo 4. Bueno, es otro tema. Pero lo que le digo es esto. Si Jesús dio este ejemplo de Jonás y dijo tres días y tres noches, y el mismo Evangelio Mateo va a decir que Jesús resucita al tercer día, quiere decir que los que escucharon esa frase la entendieron como lo que es. Eso se llama un hebraísmo de tiempo. Está diciendo que en un tiempo determinado Jesús va a resucitar. No está dando un... Pongan los cronómetros, comienzan ahora 72 horas exactas. No, sino que Él está diciendo en un lapso de tres días. Y tres días se contaban como día completo, el caso del sábado, parte del día al caso del viernes y parte del día al caso del domingo. Entonces Jesús resucitó, no a los cuatro días, porque si tres días y tres noches sería al cuarto día. Él resucitó al tercer día, en el tercer día. Entonces eso, imagínense, si Mateo hubiera sentido que estaba mal esto, lo hubiera corregido. Y Mateo es el que dice y al tercer día resucitó capítulo 28. Así que me parece a mí que la frase es clara. Toda la tradición, lo que uno lee en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, indica que Jesús murió un día viernes y resucitó el día domingo. Dicen que es antes de la Pascua, que es antes del sábado, antes del reposo, antes del reposo, que lo querían bajar porque ya venía el día de reposo. Y el día de reposo es el día sábado. Entonces Jesús muere viernes, resucita domingo. Y la frase, tres días y tres noches, es un hebraísmo para decir, un tiempo he terminado y ellos lo entendieron bien. Tanto es así que si no lo hubieran corregido, como le dijo usted, ellos hubieran dicho, quitemos esto, ¿no? Y lo dejó Mateo en el Evangelio. Super Pastor Juan Carlos, otra manera de verlo, de repetir lo mismo que acabas de decir, es, esta pregunta está midiendo los tres días en términos de horas. Y en los tiempos del Señor y antes, no se medía en unidades de horas, se medía en el tiempo de la puesta del sol y la salida del sol. Entonces se puede cuantificar actualmente si decimos que a la puesta del sol del jueves comenzó el primer día porque el viernes no comienza el viernes de la mañana. Según la traducción hebrea, Génesis 1, en la descripción, la narrativa de la creación, y fue la noche y la mañana, el día primero. El día comienza después de las seis de la tarde o a la puesta del sol, el día antes. Entonces, a ver, a contar. Jueves en la noche a la puesta del sol comienza el viernes. Luego tienes el día viernes de la mañana y la tarde. El viernes en la noche a la puesta del sol comienza el sábado. Ya estamos en el segundo día, todo el día sábado. Y el sábado en la noche a la puesta del sol comienza el tercer día. Jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche. Y Jesús entonces resucita durante la mañana, el domingo, en el transcurso del tercer día que comenzó efectivamente el sábado en la noche. Así usted puede ahora agregar unidades de horas. Y de jueves en la noche a domingo hay tres días completos. Lo bueno es que resucitó. El jueves a la puesta del sol, el jueves en la tarde. Ok. Correcto. A la puesta del sol, el jueves, comenzó el viernes. Hola, hola. ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.